Allá viene Bartolera, le dice la mamá Apacá esa chica, que mi doncella está durmiendo ¿Voy a salir? Voy a salir, te llamo ahora Apacá, dale, 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 dale Una hora después Voy a llamar a la casa Aló Tía Humalda, mi hermosa doncella aún descansa en los brazos de Morfeo Verga Gerardo, mi lindo, ve, yo no sé si es Morfeo, pero estás feo Le pongo las piernas, uno chiquitico es Vení rápido, mi lindo, porque te la está acabando la mierda ¡Maldito mocho!